miren este desastre que tengo con mi pistola de silicón así que el día de hoy lo vamos a solucionar vamos a hacer un soporte de cartón y para esto voy a utilizar dos rectángulos de 24 x 7 y uno de 10 x 7 miren que este cartón es gruesito tiene como doble capa y lo que voy a hacer es que voy a pegar los dos rectángulos grandes porque necesito que quede bien consistente y esto le dará mucha más firmeza ya que tengo mi base pegada voy a coger mi pieza más pequeña y voy a marcar centímetro y medio de cada lado y cinco centímetros de altura y vamos a hacer a manera de una U y vamos a recortar con pintura acrílica y una esponjita vamos a pintar nuestra pieza de lado y lado ya que esté seca nuestra pieza voy a pegar y si eres emprendedor igual que yo puedes imprimir tu logo así como lo hice yo y vamos a pegar para que se vea nuestro soporte mucho más bonito y personalizado vamos a coger una tapa de cualquier frasquito que tengas y vamos a poner nuestra pistola en el soporte para ver hasta dónde tenemos que pegar la tapita que quede centradito y esto te va a servir para que todo el silicón que riegue vaya quedando acumulado en la tapita y no en el soporte y así es como nos queda nuestro soporte de cartón espero que les guste